Este es un lugar distinto que, en cierto modo, resplandece por sí mismo, donde más brilla la luz de Dios. Hoy se me ha advertido de una terrible... Hmm... Interesante. Tiene energía misteriosa y inmisible. Pero con diferencia, no ha tardado ni un minuto. ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! ¡Oh, qué raro! ¡Así se te lleve Odín! ¡No! 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 ¡énero! ¡No! ¡Hala! ¡Ah, por culo! 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 ¡Ah! ¡Ah, por culo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Cuando no le estoy diciendo que salte ahí ¿Entonces? Veamos que encierra esto No, si no, si no No, si no No, no, si no No, ni si no No, si no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal rollo de sitio! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ese que está asistiendo. Espera, ¿quién eres? ¿Quién es quién? ¿Me atoco? ¿Quién es quién? 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 ¿Quién es quién?